...previa, como los que pueden llegar a tener un poco de debate, son dictámenes de comisiones que en realidad son dos expedientes, 17 y 18 los puntos, con doble dictamen de las comisiones. Esto es lo que se anunció hoy por parte del presidente del cuerpo, Francisco Deo, en la nota previa. No ingresó finalmente el decreto que anunció hoy el intendente municipal en conferencia de prensa, pero ya nos han anticipado. El viernes a la mañana, a 11 de la mañana, habrá una sesión extraordinaria seguramente en la que será tratado este expediente. Vamos a aguardar, ya están ingresando todos los concesales aquí a este lugar, está dando comienzo esta nueva sesión ordinaria y estaremos cubriendo todo lo que vaya ocurriendo en esta reunión, como lo hacemos actualmente. Allí, bueno, sin ausencias, al menos por lo que podemos ver, ya están todas las bancas completas, estaría faltando, sí, Santiago Saratiegui. Santiago Saratiegui hasta el momento no ha llegado al recinto, no sé si hay alguna comunicación que confirme su ausencia en la sesión o si es que está demorado. Recordemos que tiene que viajar desde Munezcazón para llegar a la sesión. El resto de los bloques completos se está aguardando lo que será el inicio. Bueno, justamente Federico Bergui se acerca al presidente del cuerpo, seguramente para indicar algo que tiene que ver con la llegada de Santiago Saratiegui. Bueno, algo pasó, realmente algo, aparentemente algo ocurrió. Es Federico Bergui el encargado de brindar un mensaje que preocupa incluso a los concejales del oficialismo. Así están todos, bueno, un poco comentando. Hay un clima un tanto enrarecido, no sé qué fue lo que ocurrió con el concejal. Bueno, evidentemente hay algún inconveniente, hay algún pedido del bloque frente renovador para con el resto de los concejales. Esto está demorado, sigue demorado el inicio de esta sesión. Trece minutos, pasaron desde las diecinueve horas y estamos aguardando el inicio. Bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo entonces en este momento. Es Federico Bergui quien se acerca también, un poco nosotros a los medios, queremos, bueno, pedimos las disculpas de la desproligidad en la transmisión. Habitualmente esto comienza con mucha más anticipación, pero bueno, veremos exactamente qué es lo que está ocurriendo. Se acerca Francisco Dejo a hablar con los integrantes del bloque oficialista. En este caso, bueno, también aparentemente para consensuar algo relacionado con esta situación. Todo indica que algo ha ocurrido previo al inicio de esta sesión. Nosotros vamos a seguir esperando para que pueda comenzar. Creo que ya está todo listo. Veremos y sabremos seguramente qué es lo que está ocurriendo y por qué motivo esto está demorado. Recordamos 24 puntos en este orden del día y estaremos cubriendo como siempre en vivo y en directo todo lo que vaya a ocurrir en esta sesión. Ya están todos los concejales firmando el libro de actas que es justamente lo que marca la presencia de todos los concejales para dar inicio finalmente a esta sesión. Bueno, justamente ahora los concejales del Frente Renovador están allí firmando este acta. Nosotros estamos abordando con los colegas que también están aquí presentes hoy, más periodismo que nunca, con público también en esta sesión que está por comenzar, como decíamos, en minutos seguramente nada más. Nosotros en vivo y en directo, como siempre, desde Radio Mágica a través de la 99.5, desde prácticamente el inicio de las sesiones ordinarias, haciendo las transmisiones como es ya habitual, agradeciendo a la mayoría de los bloques de concejales que nos acompañan en cada una de estas transmisiones, e incluso también, bueno, a los integrantes de la Juventud del Pro, que también nos acompañan con su publicidad en cada una de estas transmisiones. Entonces, reiteramos entonces, dos proyectos del Frente para la Victoria son los que mantienen dos dictámenes, y dará inicio seguramente la conferencia de prensa, es la sesión ordinaria. Bueno, ahora sí, parece que sí, demoradísimo. Bueno, hoy, claro, cómo comenzó todo esto, pero bueno, vamos a ver si hay alguna explicación a esta demora de casi 15 minutos, de poco más de 15 minutos, ahí está, confirmamos entonces una complicación familiar, con el concejal, para ti, un problema familiar, que es lo que hace que hoy no esté presente en esta sesión. Vamos a tomar el audio. Buenos días, señores, periodistas, personal de este cuerpo, tengan todos ustedes muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria, programada para el día de la fecha, siendo las 19 horas 17 minutos. Invito al concejal Diego Videla a izar la bandera de ceremonia. Gracias. 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 Se encuentra en tránsito el concejal Santiago Zaratiegui, del bloque Eferente Renovador 1, y antes de pasar al apartado de homenajes que está previsto, tal cual lo acordamos en labor deliberativa, hemos recibido una triste noticia con respecto a una compañera de nuestro bloque que estaba con su hijita peleando por la vida, lamentablemente la chiquita no pudo resistir y bueno, no han alcanzado esta luctuosa noticia, así que bueno, manifestamos nuestra condolencia, nuestro pésame y el acompañamiento en este dolor a Alfonsina González Cobo. Vamos al apartado de homenajes, estaba previsto un homenaje con respecto al día de la fecha, conmemora la muerte del general San Martín, así que le doy la palabra a la concejal Zulema Aguero. Muchas gracias, señor presidente. En el año del bicentenario de nuestra patria, es justo recordar hoy, 17 de agosto, a un glorioso patriota, al general José de San Martín. Nacido en Chapeyú, el 25 de febrero de 1778, viaja a temprana edad con su familia a España. Allí cursa sus estudios y se inicia en la carrera militar. Lucha por España contra las fuerzas francesas, pero impulsado por la sancia de libertad para su país, regresa en el año 1812 a la Argentina. Crea aquí la logia Lautaro, que era una sociedad que priorizaba la lucha contra las fuerzas que amenazaban al país, que en ese entonces eran las fuerzas realistas. El gobierno independiente argentino acepta los servicios de José de San Martín y le reconoce el grado que tenía que era teniente general y le solicita que crea o que forme un cuerpo de combate que sería, a los años, el regimiento de Granaderos a Caballo. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia de nuestro país y a partir de ese momento José de San Martín prepara un ejército, el ejército de los Andes, cruza la cordillera y libera a Chile y luego a Perú. Muchas fueron las batallas que liberó el general don José de San Martín. Algunos triunfos, alguna derrota, pero siempre con la mente y las ansias de libertad y de independencia. Para su país y para América del Sur. Angustiado y abrumado por la pérdida de su esposa, emprende viaje además, además quería agregar, por las guerras civiles que se daban en nuestro país, viaja a Francia con su hija, pasa los últimos años ahí y se extingue su vida el 17 de agosto de 1850. Hoy, a 166 años de su paso a la inmortalidad, tratemos de recordar su figura, sigamos su ejemplo de vida y también sus sueños de libertad y de independencia. General José de San Martín, reconocido como libertador de América, padre de nuestra patria, inscribió con gran nobleza una gloriosa página en la historia de nuestro querido país. Nada más. Gracias, señor presidente. Muy bien. Planteado el homenaje, le doy la palabra a la consejera Adriana Pérez. Por supuesto que agradecemos a los hijos por usted, señor presidente, y ahora estamos a nuestra colega Alfoncina. Como así también al homenaje planteado por el bloque oficialista en la voz de la señora Zulia Guarón. Nosotros destacamos el liderazgo geopolítico que significó San Martín para Latinoamérica. San Martín pensó una patria grande en la cual estábamos incluidos todos los americanos. En cuando se lo denomina padre de la patria, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con su amor por esta tierra, por lo que nosotros somos hoy, y él pretendió o se imaginó o se iluminó, como eran los que decían en esas épocas, las ideas iluministas, que él se iluminó y pensó para esta América grande, lo podemos traducir y a detraspolar a lo que nuestro pueblo, nuestro pueblo americano hoy dice, y a mí me gustaría hacer hincapié fundamental en lo que le escribió a su hija, a su hija Mercedes, como implorar, inspirarla en la verdad, en el amor a la verdad, por sobre todas las cosas, y educarla en el odio a la mentira. Es decir, la verdad tomada como valor importante para la vida de todas las personas y para los pueblos, por supuesto, traspolar esta cuestión. Humanizarnos, humanizarnos el habla de estar en contacto con la naturaleza, y también esto escrito en 1825, lo podemos traspolar a lo que nuestra sociedad necesita, el amor a la tierra, el amor a nuestro sistema ecológico, a nuestra naturaleza, el amor a la nación, a la libertad. San Martín, uno de sus grandes objetivos era la lucha por los pueblos libres. El ser libre significa que tenemos que ser formados, estar, ser ciudadanos, que debemos formar, por eso San Martín, junto con todos los próceres de la época, esta que nos estamos describiendo, le dio gran importancia a la educación pública, a la educación general, a la educación del ciudadano. Así que, bueno, honramos humildemente desde este bloque, en consonancia con todo lo que han dicho, a nuestro padre de la patria, el general don José de San Martín. Gracias, señor presidente. Consejero de Bergués, gracias, señor presidente, adherimos a los homenajes planteados, y para ser breve, solo hacer referencia, se resalda mucho la actividad de San Martín respecto de la campaña libertadora, el cruce de los Andes, pero yo creo que no es de menor importancia la actividad que tuvo San Martín durante el Congreso de Tucumán, impulsando a los diputados a declarar la independencia. Él consideraba que era el acto fundamental que debe inicio a la libertad de este país. Fue por eso que instó a los diputados, apurándolos, a declarar la independencia, y como consecuencia de eso, porque él creía que para ser realmente libres teníamos que combatir a las fuerzas realistas, fue que armó su ejército, cruzó los Andes y combatió a los realistas. Y otro tema que también me parece importante, además de las máximas que legó a su hija y frases que son famosas de San Martín, hay una que nos llega a nosotros particularmente. San Martín dijo mi sable no saldrá de su vaina por cuestiones políticas. Y creo que en este país hemos tenido acontecimientos donde ha corrido sangre por cuestiones políticas. Creo que ese tipo de frases lo marcaban como un hombre de bien, como político, y como un prócer para nuestro país. Desde ese punto de vista quería recordar al general San Martín. Muy bien. Consejal Más, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto, desde el bloque adherirá a todo lo que ha mencionado los que me presentaron en la palabra con respecto al general consejero San Martín y también sumar nuestra condolencia a la consejera la profesora González Cobra y a toda su familia por este lamentable que usted ha hecho mención y a su indicante. Nada más, señor presidente. Muy bien. Esta presidencia adhiere al homenaje que manifestaron los señores concejales. Vamos a comenzar con el orden del día. Vamos al apartado 1, comunicado de la presidencia. Ponemos a consideración las actas número 494 barra 16 de fecha 30 de mayo de 2016 y 495 del 16 de fecha 8 de junio del 2016. A consideración del cuerpo tiene la palabra concejal Rono. Aprobada. Moción de aprobación. Concejal Pérez. Aprobada. Concejal Berge. Aprobada. Concejal Más. Aprobada. Quedan aprobadas por unanimidad. Vamos al apartado de notas oficiales. Aquí tal cual acordamos. Vamos a hacer tratamiento en conjunto a los puntos 1, 2, 3 y 4. Leo las carácter de los mismos. Secretaría de Salud envía el resultado del análisis de red de agua del mes de agosto del 2016. Punto 2. Expediente número 4085 guión 24.841 barra H barra 16. Bloque frente renovador 1. Proyecto de comunicación solicitando el departamento ejecutivo municipal se dirija a ARSA para que destine un camión desobstructor a la ciudad de Tehuajó. Punto 3. Expediente número 4085 guión 25.063 barra H barra 16. Club Defensores del Este. Resolución número 35 barra 16. Declarando interés legislativo el quinto torneo infantil de fútbol Amistad 2016. Y punto 4. Expediente número 4085 guión 25.186 ciento ochenta y cuatro barra H barra dieciséis. Bloque frente para la victoria PJ. Proyecto de resolución expresando en el plácito a la actividad del NAC núcleo de acceso al conocimiento. Pongo consideración del cuerpo los cuatro expedientes que acabo de leer. Concejal Ron tiene la palabra. Se toman conocimientos de los mismos. Moción de toma de conocimientos de los mismos. Concejal Pérez. Tomamos conocimientos. Concejal Berge. Tomamos conocimientos. Concejal Man. Tomamos conocimiento. Se toma conocimiento con unanimidad. Vamos al apartado de proyectos de bloques políticos. Punto 5. Expediente HCD número 4611 barra dieciséis. Bloque frente renovador. Proyecto de ordenanza solicitando la creación en el ámbito municipal del departamento de medicina, higiene y seguridad en el trabajo. Este proyecto se encuentra en la comisión de legislación general y calidad de vida y salud. Le doy la palabra al bloque concejal Lanick. Tiene la palabra. Muchas gracias señor presidente. Bueno, si bien es un proyecto extenso, hemos querido citar buena parte de la normativa vigente en la materia. Para resumir, lo que estamos pidiendo es la creación en el ámbito del municipio del departamento de medicina, higiene inseguridad en el trabajo, esto es básicamente que el Estado cumpla con la ley, ni más ni menos, porque incluso hasta para el simple observador de la realidad daría la sensación que el sector público, no solo el municipio, estuviera exceptuado de esta normativa, cuando en realidad la ley pone al sector público y al sector privado en un mismo pie de igualdad. Con lo cual, lo que entendemos es que el Estado debería predicar con el ejemplo y ser el primero en cumplir con la ley, sobre todo cuando estamos hablando de una norma que busca proteger la salud y la integridad física de los trabajadores. De manera que, bueno, esperamos un tratamiento positivo en el ámbito de las comisiones. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con el orden del día. Punto 6, expediente HCD número 4616 barra 16, bloques Frente Renovador 1 y Progresista Pehuajó, proyecto de comunicación solicitando al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó que abstenga de realizar cortes en el suministro de energía a los usuarios. Este expediente se encuentra en la Comisión de Legislación General. Le doy la palabra al concejal Jorge Más. Gracias, señor presidente. Volvamos a solicitar, se retire este expediente de la Comisión. Habida cuenta de que el día pasado, luego de presentar este proyecto, fuimos recibidos en las instalaciones de la Cooperativa Eléctrica por el contador de la Producción Anceletti, quien nos explicó el motivo de que habían comenzado a enviar avisos de corte a distintos usuarios de nuestro medio, que en definitiva no estaba en el espíritu de la cooperativa, nos explicaba el contador ejecutar los cortes masivos de energía eléctrica, sino era a manera de invitar a los usuarios que mantenían deudas o a que la cooperativa se acercaran a las instalaciones para lograr una forma de pago lo más accesible posible a aquellos usuarios que estaban en mora. Por lo tanto, este proyecto ya ha quedado prácticamente contestado en cuanto a iniciativa. Vale la pena también aclarar que lo que nos explicaba el contador que lo que hace al área residencial el 80% de los vecinos había pagado sus factores, había morado sus facturas de inicia y había un 20% que aún no lo había hecho pero que muchos ya se estaban acercando a la cooperativa eléctrica. Por otra parte, se daba a la inversa con lo que es el comercio y la industria que el 80% tenía una mora con la cooperativa y solamente un 20% del comercio y la industria de la agencia había pagado las facturas correspondientes. Lo reitero, lo manifestado por el contador Lucien Rangelotti de que no había el espíritu del consejo de la administración de la cooperativa de afectar cortes masivos a los vecinos peruajenses. Por lo tanto, le reitero, vamos a retirar este proyecto de la comisión en la que se encuentra. Perfecto, bueno, anuncian el retiro del proyecto si todo el resto de los bloques están de acuerdo, le pediría al presidente de la comisión que haga el acto administrativo correspondiente enviándolo a la presidencia para que pase el artículo. Vamos al punto número 7, expediente HCD número 4617 barra 16, bloque frente renovador 1, proyecto de ordenanza destinando los fondos de la coparticipación de la obra pública a las localidades del distrito de Pehuajó. Este expediente se encuentra en la comisión de legislación general. Le doy la palabra al bloque autor, concejal Bergués tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad, el proyecto habla de coparticipar la obra pública, no de enviar la coparticipación. Tal vez habría que corregir el título, pero el fin que persigue este proyecto es que respecto del total de la obra pública que se realiza en el distrito de Pehuajó estén, ahí sí vendría la palabra coparticipado en las localidades del distrito de acuerdo básicamente a su capacidad contributiva. Cada localidad aporta a las arcas del municipio vía impuestos, tasas y contribuciones determinado porcentaje del total de la masa del municipio y es justo y equitativo que reciban proporcionalmente la misma cantidad de obra pública. lo que se pretende con este proyecto es garantizarle a las localidades que del total de la obra realizada en el distrito de Pehuajó un porcentaje representativo de su capacidad contributiva va a volver a esa localidad de la obra. Básicamente esa es la idea del proyecto, proyecto que está en comisión en comisión y que será tratado oportunamente. Muy bien, vamos al punto ocho y con esto terminamos los proyectos de los bloques expediente HCD número cuatro mil seis dieciocho barra dieciséis bloque frente para la victoria PJ proyecto de resolución manifestando enérgico repudio al pedido de detención de la referente popular E.B. Bonafini. Este expediente se encuentra en la comisión de legislación general le doy la palabra al bloque autor concejal RON tiene la palabra. Gracias señor presidente no se puede dar lectura al mismo por secretario. Le damos lectura al proyecto tal cual lo solicitado por el bloque. Proyecto de resolución Visto la decisión arbitraria del juez Marcelo Martínez Di Giorgi de pedir la detención de la titular de la asociación Madre de Plaza de Mayo E.B. Bonafini por su negativa a declarar como ejecutada en la causa por el presunto desvío de fondos públicos a través del programa Sueños Compartidos y considerando que la medida constituye un hostigamiento innecesario atentos entre otras varias cuestiones a la avanzada edad de E.B. que tiene 87 años y a su delicado estado de salud que tanto la jurisprudencia como el sentido común indica que ante una negativa a declarar de esta característica el hecho puede quedar asentado y continuar el proceso sin más complicaciones que repentino apuro del juez Martínez Di Giorgi es tomar estas declaraciones indagatorias 43 en total pareciera obedecer únicamente a motivaciones mediáticas y no estar fundada en debido proceso que el mismo juez hizo trascender públicamente que pretendía que E.B. de Bonafini pasara la noche en prisión aún contra lo requerido por la fiscal de la causa que E.B. de Bonafini es un símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos y de la búsqueda de la verdad la memoria y la justicia lucha que compartimos y defendemos que este hecho se enmarca en un nuevo atropello contra la democracia y los derechos de las personas en un contexto de persecución política por parte del partido judicial que ya tiene presa a militante popular Milagrosala y que no deja de hostigar a Cristina Fernández de Kirchner su familia y sus allegados por respuesto el bloque de concejales del Frente para la Victoria partido justicialista propone el tratamiento y posterior aprobación del siguiente proyecto de resolución artículo primero manifestar enéficamente su repudio al pedido de detención de la luchadora y referente popular E.B. de Bonafini titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo artículo segundo invitar a todos los municipios del país a expresarse en este sentido artículo tercero de forma firman los concejales Diego Videla Matías Rodríguez Zulema Guarón y Rosa Rondas listo bien vamos al apartado de dictámenes de comisión vamos tratamiento a los dictámenes elaborados por la comisión de legislación general vamos al punto número nueve expediente HCD número cuatro mil seiscientos dos barra dieciséis bloque cambiemos proyecto de comunicación solicitando al DEL informes relacionados al parque automotor municipal hay un solo dictamen de la comisión que damos lectura por secretario los trabajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia resuelven aprobar el proyecto de comunicación firman los concejales Diego Videla Rosa Rondas Matías Rodríguez Federico Vergues y Felicitas Reca Varela permiso gracias como ustedes el proyecto si bueno habiendo dado a conocer el dictamen de aprobación del mismo nos gustaría que se lea por secretaría el proyecto ¿podrá ser? como no vamos a ver lectura por secretaría proyecto de comunicación visto la gran cantidad de vehículos adquiridos por esta gestión y los heredados de gestiones anteriores y considerando que es necesario conocer el estado del parque automotor del municipio de la ciudad de Trabajó tanto en su estado motriz como en situación de dominio que todo vehículo que circule debe cumplimentar las reglamentaciones vigentes es indispensable contar con las normas de seguridad básica en los diferentes vehículos haciendo hincapié en aquellos camiones del área de servicios para resguarda para resguarda al empleado que lo conduce como si también evitar daños a terceros que en las localidades del partido se puede observar de forma anotoria el deterioro de los vehículos encargados del área de recolección de residuos riego etcétera es sabido que han ocurrido diversos accidentes de tránsito donde se encontraban involucrados vehículos municipales es responsabilidad de todos cuidar tanto el patrimonio municipal como la integración física tanto de los empleados como de cualquier ciudadano por todo lo dispuesto el bloque de concejales cambiemos propone para su tratamiento y aprobación el siguiente proyecto de comunicación artículo primero solicitar al departamento ejecutivo municipal un informe un informe pormenorizado sobre el estado del parque automotor del municipio y el detalle de su composición número de dominio marca modelo año de fabricación número de motor y chasis de la totalidad de los vehículos que pertenecen al parque automotor a cargo del departamento ejecutivo municipal artículo segundo solicitar al departamento ejecutivo municipal el informe en que compañías o aseguradoras se encuentran asegurados tipo de cobertura y alcance de los seguros contratados como así también las fechas en que deberán concorrir a la BTV los vehículos que les corresponda artículo tercero solicitar al departamento ejecutivo municipal que en un plazo de 30 días informe a este cuerpo lo peticionado en la presente comunicación artículo cuarto de forma la firma de los concejales Adriana Pérez Luch y felicitado Cabanera bien pongo a consideración ahora el dictamen de la comisión concejal Diego Virela solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Pérez gracias aprobado concejal Berguet aprobado concejal más aprobado queda aprobado por unanimidad y sancionada la comunicación número 26 barra 16 vamos al punto 10 expediente HCD número 4620 barra 16 intendente municipal gestión ante dirección de vialidad de la provincia de Buenos Aires continuidad acuerdo contra prestación equipamiento para tareas en caminos de la red vial un solo dictamen elaborado por la comisión de legislación general al cual le damos lectura a través de nuestro secretario los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el expediente de referencia deciden autorizar al departamento ejecutivo municipal a suscribir el convenio con la dirección de vialidad de la provincia de Buenos Aires para realizar tareas en caminos rurales de la red provincial de tierra firma los concejales Diego Videla Matías Rodríguez Rosa Ron Federico Vergues y felicita Beca Varela la consideración del cuerpo concejal Videla tiene la palabra para presentar la aprobación moción de aprobación concejal Terez aprobada concejal Vergues adelantamos de la aprobación y solo una cosa quería aclarar o expresar estaría bueno para el futuro en los próximos acuerdos que se firmen dado que el municipio manifiesta permanentemente que tiene maquinaria vial suficiente para atender los caminos rurales ¿por qué motivo solicita a la dirección de vialidad de la provincia maquinaria específica y a qué tarea va a ser aplicada? es decir ¿por qué necesitamos de maquinaria de vialidad de la provincia siendo que el municipio tiene maquinaria propia? sobre todo teniendo en cuenta que esta maquinaria viene con personal equipada y hay que hacerse cargo de los gastos que demanden el mantenimiento personal comida lubricante y demás bien concejal más aprobado que era aprobado por unanimidad del dictamen y sancionada la ordenanza número treinta y uno barra dieciséis vamos al punto once también un solo dictamen expediente HCD número cuatro mil seiscientos trece barra dieciséis lo que cambiemos proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo municipal el acceso a la información pública del expediente relacionado al centro oncológico damos lectura por secretaría al dictamen los abastos firmantes y gerantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha y habiendo analizado el expediente de referencia resuelven aprobar el proyecto de comunicación firman los concejales Diego Videla Rosa Ram Matías Rodríguez felicita Beca Varela y el concejal Federico Beres en tratamiento el punto tiene la palabra concejal Diego Videla solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Pérez anticipando la aprobación queremos explicar sobre todo al vecino aprovechando que están los medios de comunicación que esta comunicación pretende acceder a la información al expediente concreto de qué significa ese acceso a la información el presupuesto inicial en lo que se refiere a la obra de centro oncológico detalle de lo gastado ejecución avance de obra detalle de lo que falta de obra presupuesto detallado tiempo estimado para su financiación un informe detallado conforme partidas ingresadas en las cuentas municipales los vecinos que se dieron a los fondos depositados sea donde sea el organismo que recibió el dinero y que se acompañan la documentación que decimos los extractos de cuentas bancarias ordenadas de manera cronológica qué significa acceso a la información acceso a la información decimos en nuestros fundamentos que es indispensable para el funcionamiento de las instituciones el acceso a cabalos certeros de la información administrativa de la información incontable en lo que se refiere a ejecución de presupuestos y partidas una sociedad democrática que se afana de tal va a mejorar su institucionalidad a medida que la información sea accesible a todos los ciudadanos en este caso de Pehuajó así que bueno desde ya aprobamos el dictamen emitido unanimemente bien concejal vergués aprobado concejal más aprobado queda aprobado el dictamen y sancionada la comunicación número 27 barra 16 vamos al punto número 12 expediente número 40 85 guión 23 mil 709 barra 2 barra 15 dirección de vialidad de la provincia de Buenos Aires convenio de préstamo de uso rastra de disco máquina agrícola desmanezadora damos lectura al único dictamen los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el expediente de referencia deciden convalidar el convenio suscripto oportunamente entre la municipalidad de Pehuajó y la dirección de vialidad de la provincia de Buenos Aires la firma de los concejales Diego Vivela Matías Rodríguez Rosa Ram Perecita de Carvarela y Federico Bergui la consideración del cuerpo del dictamen tiene la palabra concejal Vivela gracias señor presidente para solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Pérez aprobada concejal Bergui aprobado concejal Más aprobado queda aprobado por unanimidad sancionada de esta manera la ordenanza número 32 barra 16 vamos al punto número 13 expediente HCD número 4614 barra 16 bloque cambiemos proyecto de comunicación solicitando información sobre cuentas municipales un solo dictamen damos lectura por secretaría los abajo filmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia resuelven aprobar el proyecto de comunicación firmados concejales Diego Videla Rosa Ron Matías Rodríguez Federico Bergui y Felicitas Bécar Varela a consideración del cuerpo concejal Videla tiene la palabra solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Felicitas Bécar Varela tiene la palabra gracias señor presidente si este es un proyecto también que presentamos una vez más para transparentar el destino de los dineros el ingreso del dinero que viene de otras reparticiones tanto nacionales como provinciales que como todos los vecinos pueden saber ingresan a las cuentas del Banco Provincia para luego ser ejecutados esos fondos en las distintas partidas nosotros creemos que de vuelta es muy valioso conocer ese ingreso de dinero para terminar con la discusión definitivamente respecto de si viene la plata o si no viene la plata quien manda la plata quien no manda la plata y que se hace con ese dinero que al final es de todos los egoagentes porque venga de donde venga de algún lado llegó hacia el Estado y el Estado lo devuelve para que las sesiones ejecuten ese dinero el bien de cada uno de los vecinos generando las obras de infraestructura necesarias y todo lo que sea para mejorar nuestra calidad de vida así que seguimos por favor y agradecemos la aprobación de este proyecto pero sobre todo felicitamos de manera breve y en el término no más de un mes que se nos demuestren los extractos de las cuentas bancarias en el término del último año para saber quién mandó el dinero cómo se ejecutó cuándo entró y exactamente en qué quedó ese dinero de pleno sebojense gracias y vamos por la aprobación obviamente del dictamen concejal Bergués aprobado concejal más aprobado queda aprobado por unanimidad del dictamen sancionada la comunicación número 28 barra 16 vamos al punto 14 expediente HCD número 4619 barra 16 intendente municipal proyecto de ordenanza referente a la adhesión a la ley 14.540 47 vehículos depositados en dependencias municipales un solo dictamen damos lectura por secretaria los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el expediente de referencia deciden aprobar el proyecto de ordenanza elevado por el departamento ejecutivo municipal firman los concejales Diego Videla Macías Rodríguez Rosa Ron Felicitas de Carvarela y el concejal Federico Bergués en tratamiento el punto tiene la palabra concejal Videla para solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Pérez concejal Bergués aprobado concejal más aprobado aprobado por unanimidad del dictamen sancionada la ordenanza número treinta y tres barra dieciséis vamos al punto quince expediente HCD número cuatro mil seiscientos quince barra dieciséis bloque frente presidente para la victoria pejota proyecto de comunicación solicitando al presidente del banco de la provincia de buenos aires la posibilidad de apertura de una sucursal en la localidad de monescason un solo dictamen damos lectura por secretaría visto la visita a la ciudad de Pehuajol el señor presidente del banco de la provincia de buenos aires doctor Juan Curuchet el día cuatro de agosto del corriente año y considerando que el funcionario del banco provincia mandó una reunión con el intendente municipal Pablo Javier Zurro con motivo de su visita a nuestra ciudad que en la misma el intendente municipal hizo entrega de una nota solicitando se analice la posibilidad de autorizar la apertura de una sucursal del banco de la provincia de buenos aires en la localidad de monescason partido de Pehuajol que la localidad de monescason se encuentra distante de la ciudad cabecera del partido a unos 60 kilómetros siendo una zona agrícola ganadera con importantes establecimientos agropecuarios motor económico de la región que en la zona de monescason se encuentran las mejores tierras del partido de Pehuajol una importantísima reserva acuífera centro de acopio y acondicionamiento de cereales constituyéndose en una localidad juzgante que es su desarrollo comercial que actualmente se encuentra en ejecución y próxima a finalizarse la ruta del cereal que dará impulso a la región y a la localidad en particular que la apertura de dicha sucursal redundará en beneficio de los más de los 2.000 habitantes que constituyen la población de la localidad como así también la agilización de los negocios del sector agrícola ganadero comercios particulares y fomentará nuevos emprendimientos que atento a las declaraciones del doctor Juan y curuchet según medios periodísticos locales la economía en general ya pasó lo peor y ahora empieza a levantar estaríamos ante un marco adecuado para la instalación de una sucursal del banco provincia en la localidad de Monecazón que además el intendente municipal solicitó la instalación de un bafro pagos en la futura sede de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pehuajó que funcionará en Artigas 820 dado que allí se desempeñará el área de expedición de licencias de conducir siendo necesario contar con un sistema para facilitar los trámites derivados de dichas gestiones por lo expuesto el Honorable Consejo de Liberante del Partido de Pehuajó el uso de las facultades y atribuciones que le son propias sanciona con fuerza de comunicación Artículo 1º el Honorable Consejo de Liberante del Partido de Pehuajó solicita al Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires Doctor Juan El Curuchet analice la posibilidad de autorizar la apertura de una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la localidad de Monecazón Partido de Pehuajó Artículo 2º el Honorable Consejo Liberante del Partido de Pehuajó solicita al Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires Doctor Juan El Curuchet la instalación de un patropagos en la futura sede de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pehuajó a funcionar en Artiga 820 Artículo Tercero de Forma la firma de los concejales Diego Videla Rosa Ron Matías Rodríguez Felicitas Becar Varela y Federico Bergui A consideración del cuerpo el dictamen que se acaba de leer tiene la palabra concejal Diego Videla Gracias señor Presidente también en el mismo sentido para solicitar la aprobación Moción de aprobación del dictamen tiene la palabra concejal Pérez Aprobada concejal Bergui Aprobado concejal Mar Aprobado que va aprobado por unanimidad del dictamen sancionada la comunicación número 29 barra 16 Vamos al punto número 16 expediente HCD número 4604 barra 16 Bloque Cambiemos proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal equipamiento de protección para recolectores de basura La mandatura por Secretaría del único dictamen que elaboró la Comisión Los abajos firmantes integrantes de la Comisión de Legislación General reunidos en día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia resolen aprobar el proyecto de comunicación firman Diego Videla Rosa Ró Matías Rodríguez Federico Bergui Felicita Reca Barrela Barrela perdón concejales que integran la Comisión de Legislación General A consideración del cuerpo concejal Videla tiene la palabra para solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Pérez Aprobado concejal Verguez Aprobado concejal Más Aprobado queda aprobado por unanimidad sancionada la comunicación número 30 barra 16 vamos al punto 17 expediente HCD número 4605 barra 16 bloque 30 para la victoria PJ proyecto de resolución rechazando la campaña iniciada por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires aquí hay dos dictámenes damos lectura primero al dictamen de mayoría los abajos firmantes integrantes de la Comisión de Legislación General reunidos en el día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia resuelven aprobar la siguiente resolución visto la campaña iniciada por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vilán sobre la obra de pavimentación en el municipio de Trabajó y considerando que para la presente gestión municipal desde su inicio en el año 2007 ha sido prioridad la integración poblacional a través de obras de infraestructura que han mejorado y mejoran la calidad de vida de sus habitantes entre las cuales el asfalto de sus calles constituye una de ellas que al momento por iniciativa del intendente Pablo Javier Zurro se llevan realizadas 250 cuadras de pavimento y más de 38.000 metros de cordón cuneza como resultado de una política pública pendiente al desarrollo urbano y optimización ambiental realizada con el respaldo del gobierno nacional durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que es necesario recordar que en la ley 14.807 de presupuesto 2016 de la provincia de Buenos Aires los municipios fueron desestimados en cuanto a la provisión de recursos y fue por iniciativa de los diputados del Frente para la Victoria que se asignó un fondo para infraestructura municipal atado a mayor endeudamiento histórico de la provincia pesos 60.000 millones y constituye una falacia la campaña de la gobernadora Vidal arrogándose la realización de las obras de pavimento que está ejecutando la municipalidad de Pehuajó 28 nuevas cuadras con fondos que le corresponden por una ley que se vio obligada a modificar ante la requisitoria de los intendentes que habían sido desplazados de los intereses del gobierno de Cambiemos que decir estamos construyendo juntos una nueva provincia es una mentira más del gobierno de Cambiemos toda vez que a la vista de la población no se registran políticas públicas en beneficio del pueblo de la provincia por lo expuesto el honorable consejo liberante del partido de Pehuajó en uso de las facultades y atribuciones que le son propias sanciona con fuerza de resolución artículo primero rechazar la campaña iniciada por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal atribuyéndose la ejecución de obra de pavimentación en el distrito de Pehuajó artículo segundo desestimar los dichos de la presente campaña toda vez que las 28 nuevas cuadras corresponden por ley al municipio de Pehuajó artículo tercero de forma firma los concejales Diego Videla Rosa Ron Matías Rodríguez del bloque frente para la victoria partido judicialista damos lectura al dictamen de minoría dictamen de minoría decir estamos construyendo juntos una nueva provincia significa que por la ley mencionada la provincia firma un convenio con cada uno de los intendentes por este acuerdo el municipio establece las prioridades en sus obras detallándolas y la provincia transfiere a esos municipios el dinero que le corresponde por coeficiente el construir juntos significa un compromiso ante los vecinos por el cual la gobernación envía el dinero y el municipio ejecuta y a su vez permite el triple control de las obras por parte de los ministerios provinciales destinados a tal fin un listado acabado de las políticas públicas que la gobernadora está llevando adelante puede verse plasmado en cada una de sus visitas a los pueblos entrega de escrituras atrasadas entubados y obras hídricas para protegernos de la inundación el aumento del monto destinado a los comedores infantiles el programa provincial de luchas contra la violencia de género y plan provincial en seguridad y tantas otras obras que se han puesto en marcha en la buena predisposición de los intendentes del frente para la victoria de los distritos de Bolívar de Ero Enderson y Carlos Casares ejecutando el dinero que envía la provincia a través de la gobernación y recibiendo a María Eugenia Vidal para que verifique dichas obras muestra a las claras el sentido de la información que se transmite a través de la publicidad de los actos de gobierno por lo expuesto el bloque de concejales de Cambiemos propone rechazar el proyecto de resolución conforme los fundamentos expresados precedentemente firma este dictamen felicitas B. Carvarela concejal de bloque Cambiemos bien hay dos dictámenes pongo a consideración del cuerpo a ambos le doy la palabra a concejal Diego Vidal gracias señor presidente por supuesto para solicitar la aprobación del dictamen de mayoría y creo que no hay más que aclarar sabemos que estas 28 cuadras de asfalto que se están realizando en Pehuajó que ya comenzaron como lo es en Rafael Hernández es plata que destina seguramente a la provincia de Buenos Aires pero por iniciativa a la hora de aprobar el presupuesto el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires de 60.000 millones del Frente para la Victoria de diputados que le exigieron a la gobernadora que dentro de este presupuesto se destinen fondos para los municipios porque no estaban previstos en el presupuesto inicial creo que el dictamen lo expresa bien cuál es la postura y cuál es la realidad de lo que pasó así que solicitamos la aprobación del dictamen de mayoría moción de aprobación del dictamen de mayoría le doy la palabra al consejero de Carvalho por favor gracias señor presidente quiero rescatar algunas palabras repudio exigieron creo que repudiar la promoción o la publicidad de los actos de gobierno va muy en línea con esto de aprobar algunos proyectos de periodismo pero nunca contestarlo los diputados no exigen diputados que exigen no son democráticos los diputados deben acordar estamos en un parlamento y en el parlamento de la provincia deben ser igual nosotros queremos rescatar en nuestro dictamen de minoría que no estamos de acuerdo con repudios de promoción de los actos de gobierno se está transparentando cómo se hacen las cosas hoy en la gestión también se está mostrando que hay una ley que exige porque es la ley la que impone deberes y obligaciones y que la ley se está cumpliendo y repudiar que se transparente lo que la ley dice que se debe hacer es parte de la idiosincrasia del Frente para la Victoria no querer mostrar no querer hacer conocer la verdad legal y los derechos que tienen los vecinos de poder conocer a dónde va su dinero y cómo viene y más allá de toda esta discusión creo que Pebajo es el único distrito que tiene este problema ¿por qué se enoja tanto Pebajo con esta ley que envía el dinero a la provincia y ejecutan los intendentes? ¿por qué Pebajo está tan enojada y no sucede lo mismo con los intendentes del Frente para la Victoria en otros distritos que felizmente reciben el dinero ejecutan las obras que ellos mismos eligieron como hizo nuestro intendente en Pebajo que eligió y decidió cuáles eran las prioridades para nuestro distrito no eligió hacer una obra para tener más agua mejor calidad de agua porque eligió coordinar cuadras de asalto que bueno si había un dinero de 150 no sé cuántas no sé para qué seguimos con las obras cuando tenemos prioridades como ser el agua potable y el agua de red ¿por qué elegimos ampliar un hospital y pretendemos cerrar un hospital en paso? entonces la pregunta que deben hacerse los vecinos ¿por qué el Frente para la Victoria recubia en la provincia les cuento a los vecinos cómo actúa conforme a la ley y los intendentes de los otros distritos Bolívar Cazares Ember Sonderó están tan contentos de que la ley se cumpla reciben a la gobernadora le muestran las obras están todos felices porque cada vez pueden hacer más y mejor por eso nosotros recazamos este examen repudiar la transparencia repudiar la policía de los actos de gobierno es un hecho demasiado grave y que los vecinos de Trabajo tienen que empezar a entender qué es lo que está pasando en el Frente para la Victoria muchísimas gracias señor presidente vamos por el dictamen en minoría consejero gracias señor presidente este bloque va a apoyar el dictamen en minoría porque creemos que lo que se realiza desde la provincia de Buenos Aires no debe considerarse campaña más aún si nos retrotraemos un poco los dineros siempre vinieron por los mismos carriles coparticipación asignación de obras de provincia de nación que se realizan y ejecutan en el municipio ahora si no fuimos capaces de oponernos a que nos pintaran la provincia de Naranja cuando todos sabemos que a Pehuajó casi ninguna obra vino desde provincia y no consideramos una campaña el hecho de pintar la provincia de Naranja si nos vimos sometidos a extensas horas de cadena nacional más allá de que muchas horas a Pehuajó vinieron desde la nación y no lo consideramos campaña desde este consejo del liderante considero que lo que se está haciendo en este momento desde la provincia es más o menos lo mismo a su modo comunican lo que están haciendo por eso no creo que sea una campaña y no creo que a merite un república consejal más claro señor presidente adelantando por supuesto el apoyo del cambio en la minoría pero aclarando que me hubiera gustado que la señora gobernadora más allá de anunciar las 28 cuadras que como decían los consejales del 20 para el 20 no corresponden por ley hubiera anunciado las obras para el agua potable porque la señora gobernadora cuando era candidata estuvo dialogando conmigo en una confitería céntrica y yo le conté muy bien el problema que teníamos con el agua potable y también con el sistema de cloacas y también días antes de la campaña o de la elección mejor dicho en las redes sociales la señora gobernadora anunciaba que la solución del agua potable en el debojo era una pavada que rápidamente lo iba a solucionar que las cloacas eran otra pavada que rápidamente lo iba a solucionar han pasado ya 10 meses y todavía no hay solución está bien nos dieron 28 cuadras corresponden por ley más allá de que si la lograron los diputados de uno u otro bando político me parece perfecto que hagan anuncios de obras que van a cada uno del inscrito pero también hay que acordarse de hacer lo que debes y cumplir con las promesas de campaña vamos por la aprobación de la minoría consejal Lidera tiene la palabra gracias señor presidente solamente para decir que el articulado dice rechazar la campaña iniciada por la gobernadora nos estamos refudiando y por supuesto que no estamos enojados con una ley bienvenida a las 28 cuadras de asfalto que se hicieron en Proajó que se van a hacer y por supuesto que no nos vamos a enojar con una ley cuando es por el beneficio de todos los ciudadanos y el asfalto es fundamental para la ciudad de muchísimos barrios y es una de las demandas de los vecinos también perdón gracias señor presidente simplemente hacer una recordación las obras fueron elegidas por el departamento ejecutivo municipal las 28 cuadras la ampliación del hospital en esas obras que solicitó el departamento ejecutivo para aclarar a los vecinos no estuvo el pedido de ninguna obra respecto de eficientizar la llegada del agua potable a cada uno de nuestros hogares cabe recordar que hay vecinos que hacen más de tres años que no tienen llegada de agua a su domicilio teniendo red de agua potable cabe recordar que en este recinto se desaprobó el proyecto presentado por este bloque cuando se le pidió que había una disponibilidad del ejecutivo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y el ejecutivo municipal la provisión de bidones de agua a los sectores más necesitados que no lo podían comprar concretamente por una cuestión de costos bueno cuando hablamos y decimos tenemos que tener claro lo que decimos por supuesto que Pehuajó necesita agua potable en calidad y cantidad y demandará de alguna cuestión algo más que la decisión de algún intendente nos tendremos que juntar todos los intendentes pero es una cuestión que hace muchos años que nos está atravesando y que solo a diez meses de la puerta en marcha de esta nueva gestión estamos empezando a dar los primeros pasos el agua potable va a seguir siendo un reclamo y nosotros acompañamos todas las inquietudes cuando presentamos una de las inquietudes de los vecinos como era la provisión de los bidones en este recinto se nos desaprobó el proyecto dicho esto gracias señor presidente concejal de Carvarela una palabra gracias no solo una aclaración técnica y legal para los vecinos y que quede con suerte en este recinto lo que estamos lo que el Frente para la Victoria como hicieron no es repudio sino que rechaza la campaña de promoción tiene que ver con la gobernadora está anunciando y contándole a los vecinos sobre las obras que se están haciendo los municipios por este convenio que se firmó entre la provincia y los municipios que se por el fondo de infraestructura municipal este convenio ella cuenta a los vecinos sobre las obras que se firmaron en este convenio y este convenio estas obras las decidían los intendentes y la gobernadora se comprometió eventualmente a solucionar el tema del agua no tiene que ver con estos anuncios que ya están haciendo ella está contando a los vecinos lo que los intendentes decidieron hacer con la plata del fondo de infraestructura municipal la provincia eventualmente y nuestra gobernadora durante el transcurso de la gestión hará y articulará lo necesario para lograr lo que nosotros necesitemos en términos del agua potable y demás lo que hubiera estado bueno es que el intendente contando con estos fondos del fondo de infraestructura municipal de este convenio hubiera priorizado la necesidad de Pehuajó de invertir ese dinero en este tipo de infraestructura pero es para aclarar el contexto la gobernadora cuenta lo que es este convenio que la gobernación estipula que la plata debe ir a Paran no tiene nada que ver con otra función que pudo haber conocido la gobernadora cuando estuvo por acá por Pehuajó así que ubiquémonos en el contexto de este convenio y de lo que se está contando a los vecinos gracias señor presidente bien dos dictámenes los omitemos a votación si se usó la palabra quienes estén por el dictamen de mayoría sirvanse a levantar la mano ocho votos quienes estén por el dictamen de minoría sirvanse a levantar la mano siete votos queda aprobado por mayoría el dictamen y sancionada de esta manera la resolución número cuarenta y cuatro barra dieciséis vamos al punto dieciocho expediente HSD número cuatro mil seiscientos ocho barra dieciséis bloque frente para la victoria TJ proyecto de resolución repudiando la represión a los trabajadores del ingenio Ledesma por la fuerza de seguridad de la provincia de Jujuy hay dos dictámenes damos lectura por secretaría al dictamen de mayoría dictamen los abajo firmantes integrantes de las comisiones de legislación general reunidos en el día de la fecha habiendo analizado el expediente de referencia resuelven aprobar la siguiente resolución proyecto de resolución visto la brutal represión sufrida por los trabajadores azucareros del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy por parte de la fuerza de seguridad arrojando un saldo de más de 80 heridos y considerando que estos hechos se enmarcan en un contexto de persecución amedrentamiento e intimidación que vienen sufriendo los trabajadores periodistas y dirigentes sociales de la oposición desde que asumió el gobierno nacional el 10 de diciembre pasado y en el caso de la provincia de Jujuy con el gobierno de Gerardo Morales entre los que se cuenta la censura y despido de Radio Continental del periodista Víctor Hugo Morales la interrupción violenta en las oficinas del diario Tiempo Argentino la detención ilegal de los dirigentes sociales Milagro Sala y Alejandro Pitu Salvatierra que no es una excepción que hechos de este tipo sucedan en el ingenio Ledesma propiedad del empresario Carlos Blackier denunciado por su complicidad directa en la desaparición de trabajadores durante la última dictadura cívico-militar que la represión y hechos de violencia forman parte de una práctica común por parte de los dueños del ingenio como los sucesos ocurridos en julio de 1976 conocido como la noche del apagón en que fueron secuestrados más de 400 personas en camiones de la empresa de la familia Blackier con un saldo de unas 30 personas que permanecen desaparecidas o los acontecidos en el año 2011 en el marco de un operativo de desalojo de tierras pertenecientes a dicha familia en que se produjo una violenta represión que arrojó como resultado 4 muertos y más de 60 heridos que los hechos sucedidos el pasado 14 de julio son el resultado de la convivencia entre el poder judicial y el gobierno provincial puestos al servicio de los dueños del ingenio Leden que los trabajadores estaban ejerciendo su derecho a protestar por sus condiciones laborales contemplado en el artículo 14 bis de nuestra constitución nacional que es inaceptable la represión como respuesta a una demanda de un derecho social garantizado por nuestra carta magna y que desde el 2003 ha sido considerada política de estado la no criminalización de la protesta social por lo expuesto el honorable consejo delegante del partido de Tehuajó en uso de las facultades y atribuciones que le son propias sanciona con fuerza de resolución artículo primero repudia hacer de manera enérgica la represión a los trabajadores del ingenio Ledenma ejercida por la fuerza de seguridad de la provincia de Jujuy el 14 de julio pasado artículo segundo solicita sea al gobierno de la provincia de Jujuy que se expida en forma urgente sobre los hechos firman este artículo tercero de forma firman este dictamen Diego Videla Rosa José Finarrón y Matías Raúl Rodríguez vamos al dictamen en minoría del expediente de referencia dictamen visto el expediente de la referencia se recomienda rechazar el proyecto de resolución por no coincidir con los considerando para fundamentar el mismo sin perjuicio de lo antes expresado rechazar enfáticamente todo acto de violencia y represión donde debería ser la justicia la que intervenga para establecer tal hecho para esclarecer tal hecho firma felicita a B. Carvarela concejal le cambiemos bien dos dictámenes le doy la palabra al concejal Diego Videla gracias señor presidente para solicitar la aprobación del dictamen de mayoría sin dejar de decir que es un historial escalofriante el que tiene este ingenio de desma en lo que cuenta a la persecución y al maltrato de sus trabajadores no puede ser que en el marco de una negociación de paritarias donde los trabajadores y trabajadoras de este ingenio estaban reclamando mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo los directivos de esta empresa con seguramente con complicidad de la de la justicia en una provincia justamente donde el gobernador Gerardo Morales desde que asumió viene aplicando políticas de represión y de ajuste a todos los reclamos que se realizan en la provincia realmente es un hecho repudiable así que solicitamos la aprobación del dictamen de mayoría Moción de aprobación del dictamen de mayoría le doy la palabra con César Pérez nosotros vamos por el dictamen de la minoría no sin antes hacer la siguiente observación todo lo que viene de ese bloque repudiamos por supuesto el uso de la fuerza en cualquiera de las instancias y dicho sea de paso defendemos y esperamos expresiones de la oposición para defender la institucionalidad ante tanta agresión y tanto vapuleo que sufren nuestros nuestro presidente nuestra vicegobernadora jueces la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ante tanto repudio y tanto rechazo no escuché una sola palabra de defensa a la institucionalidad de quienes rigen hoy los destinos del país dicho esto pedimos la aprobación del dictamen de minoría muchas gracias muy bien consejero Bergui gracias señor presidente nosotros vamos a apoyar el dictamen de minoría pero queremos dejar en claro que repudiamos la represión de los trabajadores del ingenio Ledesma lo que creemos es que no se puede mezclar un acto de represión como fue el de los trabajadores con los casos del periodista Víctor Hugo Morales como el caso de Milagro Salas como el caso de Salvatierra creemos que son cosas distintas no estamos de acuerdo con la fundamentación que hace el frente para la victoria de su proyecto es por eso que vamos por el dictamen de la minoría gracias señor presidente siendo coherente como ha ocurrido en sesiones anteriormente también había un hecho de repudio con algo que ha sucedido a muchos que no me están haciendo de ciudad me voy a abstener con respecto a este tema no sin antes decir que también repudió lo que es hecho de violencia cualquiera de los bandos llámense los que están reclamando llámense las autoridades que van contra los trabajadores merecen el repudio de cualquier argentino pero no se puede opinar a la ligera a tantos kilómetros de distancia y solamente por lo que uno ve a través de los medios de comunicación gracias señor presidente bien ponemos a consideración entonces del cuerpo los dictámenes quienes estén por la aprobación del quienes estén por la aprobación del dictamen de mayoría llévanse levantar la mano ocho votos quienes estén por la aprobación del dictamen de minoría llévanse levantar la mano seis votos y el concejal Jorge Mas ya anunció su ascenso vamos al punto 19 expediente HCD número cuatro mil quinientos noventa y ocho barra dieciséis consejo escolar de Guajó envía informe de gestión enero a junio de dos mil dieciséis damos lectura por secretaría el único dictamen que elaboró la comisión los trabajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el informe enviado por el consejo escolar tomamos conocimiento y solicitamos que el mencionado informe quede en presidencia de este honorable cuerpo para su consulta firman los concejales Diego Videla Matías Rodríguez Gonzalo Felicita Becar Varela y el concejal Federico Verde a consideración del cuerpo del dictamen concejal Videla tiene la palabra solicitar la aprobación del mismo moción de aprobación del dictamen concejal Pérez aprobada concejal Berguez aprobado concejal no aprobado bien se toma el conocimiento por unanimidad del expediente vamos al punto 20 expediente HCE número 4590 barra 10 bloque cambiemos proyecto de comunicación solicitando el departamento ejecutivo municipal un plan de reparación de veredas rotas y tratamiento de raíces un solo dictamen elaborado por la comisión damos lectura por secretaría los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el proyecto de comunicación deciden su aprobación firman los concejales Diego Videla Rosarrón Matías Rodríguez Federico Berguez y felicita de Carvarela a consideración del cuerpo concejal Videla tiene la palabra para solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Pérez aprobada concejal Berguez aprobado concejal Más aprobado aprobado por unanimidad del dictamen sancionada la comunicación número 31 barra 16 vamos al punto 21 expediente número 4085 guión 24.532 barra A barra 2016 asesoría letrada informa sanción de ley 14.142 modificación del código procesal civil y comercial un solo dictamen damos lectura por secretaría los trabajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el proyecto de comunicación deciden convalidar el convenio marco de colaboración tecnológica firmado con la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires firman los concejales Diego Videla Matías Rodríguez Rosa Rón Federico Berguez y felicita Becar Barilla un solo dictamen a consideración del cuerpo tiene la palabra concejal Videla gracias señor presidente para solicitar la aprobación del dictamen moción de aprobación del dictamen concejal Pérez concejal Berguez aprobado concejal Más aprobado aprobado por unanimidad sancionada la ordenanza número 34 barra 16 vamos al punto 22 último dictamen elaborado por la Comisión de Legislación General expediente HCD número 4567 barra 16 bloque frente renovador 1 proyecto de ordenanza promoviendo acciones de ahorro de agua para consumo humano en futuras construcciones públicas o privadas damos lectura por secretaría al único dictamen elaborado por la Comisión los trabajos firmantes integrantes de la Comisión de Legislación General reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el proyecto de ordenanza deciden su pase al Departamento Ejecutivo Municipal para su análisis firman los concejales Diego Videla Rosarrón Matías Rodríguez Federico Berguez y felicita de Carvarell a consideración del cuerpo el dictamen concejal Videla tiene la palabra para solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Pérez aprobado concejal Berguez aprobado concejal más aprobado queda aprobado por unanimidad el dictamen y pasa al Ejecutivo de esta manera vamos a los últimos dictámenes de las Comisiones de Legislación General y Hacienda Presupuesto y Cuentas punto 23 expediente número 4085 23.336 barra C barra 2016 alcance 3 Contaduría Municipal autorizando prórroga en presentación de presupuesto 2016 hay dos dictámenes damos lectura por Secretaría el dictamen de mayoría mayoría bien los trabajos firmantes concejales integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuentas reunidos en el día de la fecha y luego de haber analizado el expediente administrativo citado en la referencia resuelven con validar el decreto número 254 barra 2016 de focas 10 a 13 correspondiente a modificaciones en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos vigente firma los concejales Rosarrón Matías Rodríguez Diego Vilela del bloque Frente para la Victoria Partido Judicialista y el concejal Guarpe Calcilla del bloque Frente a Renovador 1 a consideración ah perdón vamos al dictamen de minoría dictamen 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 expediente 485 23.336 barra C barra 2015 alcance 3 y a que se dé el número 4.606 barra 16 iniciado por contaduría municipal autorización por representación presupuesto 2016 considerando que según consta en nota de elevación expediente FOCAS 1 por el cual se solicita ampliación presupuestaria en la cuenta 46.54.00 obra construcción centro ocológico por un monto de pesos 530.000 en fuente de financiamiento 132 dado que no queda presupuesto en el convenio celebrado el día 5 de agosto de 2014 entre el Ministerio de Planificación Federal Subsecretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Pebajó según consta en nota FOCAS 2 se solicita ampliación presupuestaria para dar continuidad a la obra del gimnasio Club Defensores la suma de pesos 11.568 con 27 centavos se presentó un proyecto para recibir información sobre el expediente centro ocológico tal como versa en el mismo solicitar al Departamento Institutivo Municipal el acceso a la información sobre el expediente barra expedientes relativos a la construcción del centro ocológico en la localidad de Pebajó presupuesto inicial detalle de lo gastado ejecución y avance de la obra detalle de lo que falta de obra presupuesto detallado de lo que falta y tiempo estimado para su finalización informe detallado conforme partidas ingresadas en las cuentas municipales y o demás cuentas donde pudieran haberse depositado los fondos destinados a este proyecto de obra pública desde los organismos nacionales y o cualquier otro integrante del esquema público se acompañen en carpeta documentación sobre los extractos de cuentas bancarias ordenadas cronológicamente desde el inicio del expediente conocido como la construcción del centro ocológico hasta la fecha es función del concejal velar por los erarios públicos municipales según dictaba el tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires respecto del uso del fondo de financiamiento educativo año 2014 a construcción y o mantenimiento de la infraestructura escolar de presión estatal en cualquiera de los niveles del estado b generación de programas de capacitación y apoyo pedagógico destinados a mejoramiento de la calidad educativa y a evitar la detección escolar c adquisición y o mantenimiento de equipamiento escolar d cualquier otra generalidad estrictamente educativa por todo lo expuesto se solicita la aprobación del siguiente dictamen en minoría artículo primero no aprobar lo solicitado por el departamento ejecutivo municipal hasta que no se reciba la información solicitada en el proyecto de comunicación presentado el día 4 de agosto del corriente año artículo segundo no aprobar lo solicitado por el departamento ejecutivo municipal respecto del gimnasio del club defensores porque el uso de los recursos del fondo educativo fue especificado en los considerandos artículo tercero de forma firma la consejera Adriana Pérez del bloque Cambiemos a consideración del cuerpo los dos dictámenes tiene la palabra la consejera Rosa Ronda se solicita la aprobación del dictamen de mayoría moción de aprobación del dictamen de mayoría tiene la palabra la consejera Pérez gracias señor presidente estamos expuestos en el dictamen de la minoría nosotros vamos a solicitar la aprobación justamente de nuestro dictamen porque dentro del presupuesto del expediente en tratamiento se hace referencia a dos cuestiones a la ampliación o adecuación presupuestaria para la construcción del centro oncológico como así también lo referido a la ampliación o ampliar el presupuesto respecto de el gimnasio de defensores de la localidad de Pehuajó ¿por qué decimos que no? decimos que no porque no tuvimos la información que nosotros habíamos solicitado oportunamente está el proyecto de comunicación aprobado en el día de la fecha con las cuestiones que nosotros ahí propiamente señalábamos en el día de ayer tuvimos la oportunidad de leer la otra parte del expediente donde está el convenio según entendimos entendimos o se leyó en agosto del 2014 se inicia la obra del centro oncológico de Pehuajó y estaba proyectada la realización de la misma en 10 meses agosto del 2014 estamos en julio del 2016 creemos que agosto perdón del 2016 creemos que es justo y que corresponde que los vecinos sepan qué es lo que pasó qué se presupuestó qué se recibió en qué se gastó qué se necesita cuál es el tiempo aproximado para terminar lo que se pretende terminar para la puesta en funcionamiento del mismo y bueno no teniendo esa información nosotros creemos que somos veedores del erario público tal como lo señalamos en el considerando con respecto a la otra parte de la adecuación presupuestaria que tiene que ver con por qué decimos que no al gimnasio de defensores del este sabemos que hay una resolución del tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires ya en en el 2014 donde se solicita y se pautan los municipios en qué se deben gastar los dineros que vienen de ese fondo no son de libre disponibilidad tiene que ver con lo que dice concretamente en el proyecto en el dictamen en minoría tienen que ver con el mejoramiento de la calidad en lo que se refiere infraestructura capacitación y todas las necesidades que pueden tener las escuelas de gestión estatal está pautado está escrito y bueno así se debe ejecutar este dictamen fue hecho por algún concijal que planteó que en esa en el 2014 a raíz de estos recursos que eran son importantes que se reciben en el municipio este concejal decía que ese dictamen del tribunal de cuentas ponía luz a las inconsistencias que venían denunciando desde hacía varios años respecto de la afectación de este recurso a otras cuestiones que usaba el municipio la escuela él plantea la escuela de arte y oficios municipal de ese distrito debía ser gestionada y trabajada con aportes justamente propios del municipio esta cuestión la dijo el concejal del frente para la victoria PJ el señor Pablo Goccio y el dictamen fue en beneficio para estas gestiones que tienen que ver con el fondo de financiamiento educativo es decir en algunos distritos son para cumplir funciones que tienen que ver con el financiamiento educativo en la refacción de escuelas que insistimos capacitación de docentes capacitación de alumnos etcétera 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 y en otros distritos a pesar de la resolución del tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires no sirve entonces bueno dicho esto pedimos la aprobación del dictamen de minoría muchas gracias concejal Castilla tiene la palabra si gracias señor presidente para fundamentar nuestro apoyo al dictamen de mayoría en principio porque siempre dijimos y vamos a seguir sosteniendo que todos los dineros que vengan y se vuelven en Pehuajó bienvenidos serán segundo porque en su momento este bloque aprobó una ordenanza que es la número 76 donde se convalidó el convenio que se hizo oportunamente para la construcción del centro oncológico lo que se está pretendiendo acá es hacer una ampliación presupuestaria recordemos que el convenio se firmó en el 2014 y estamos en el 2016 quiere decir que evidentemente hay que hacer una adecuación presupuestaria porque está fuera del presupuesto que oportunamente se hizo y además porque entendemos que hay que diferenciar bien lo que son los ingresos y lo que es la ejecución o lo que es los gastos nosotros no renunciamos al derecho de controlar de hecho en el momento de tratar la revisión de cuentas hemos dado nuestra posición y hemos rechazado la misma entendiendo entre otras cosas este aquel famoso problema de la información no disponible a través del famoso logón que deberían brindarnos para para el sistema RAFAN en su momento cuando analizamos la revisión de cuentas uno de los expedientes que miramos fue precisamente el de centro oncológico hay cosas para observar hay cosas para destacar pero lo que estamos tratando acá no tiene que ver con la ejecución tiene que ver con ingresos de fondo y nosotros nos reservamos por supuesto el derecho de revisar la ejecución ya sea el fondo educativo para el caso del ingreso de 11 mil pesos para la cuenta del gimnasio de defensores y los 530 mil que supuestamente van a ingresar para el centro oncológico tal es así que no solamente nos renunciamos al derecho de controlar sino que además hemos apoyado la iniciativa de lo que cambiamos que tiene que ver con el pedido de informe al ejecutivo sobre qué se hizo con el dinero y en qué se rindió de todos modos hay un expediente de revisión de cuentas y de revisión de gastos que yo tuve oportunidad de ver cuáles son digamos las cuestiones que que se pueden marcar en ese expediente de construcción del centro oncológico sin perder el objetivo principal yo creo que más allá del resultado final del gasto que por supuesto debe ser controlado no hay que olvidarse cuál es el fin del mismo porque en definitiva el centro oncológico como edificio como edificación va a ser la base de una especie de prestación superior que tiene que ver con la salud así que nosotros no nos vamos a oponer a que vengan fondos por supuesto si nos reservamos un derecho que tenemos por ley que es el de controlar y en su momento vamos a hacer este estricto en el análisis de qué se hizo y qué no se hizo con el dinero así que somos coherentes repito con lo que hemos aprobado y hemos dicho siempre los fondos que vengan a preguajos bienvenidos serán y por supuesto que tenemos la reserva del caso para hacer los controles que sean necesarios esa es nuestra postura y por eso nosotros acompañamos el dictamen de mayoría nada más como decimos concesal pronto tiene la palabra gracias señor presidente como ven dijo el consejero que así estamos hablando de adecuaciones perdón este no puedo dejar de mencionar que nosotros hoy el intendente municipal presentó un proyecto un decreto que lo eleva al consejo del liderante para su tratamiento respecto a la solicitud de auditoría de cada una de las obras desde el 2007 a este año por parte de los organismos nacionales y provinciales competentes e idóneos por lo tanto nosotros en ese sentido no estamos ocultando nada con respecto al gimnasio de ascensores se desarrollan actividades de deporte y de cultura abiertas a las instituciones educativas y abiertas a la comunidad si vamos a la ley de presupuesto nos habla de la utilización del fondo de financiamiento educativo en el marco de la educación formal y no formal de acuerdo a la ley nacional de educación siempre que esta tenga características estatales como es el caso de la utilización del gimnasio de ascensor está a cargo de la municipalidad si vamos a la ley de educación en la educación no formal están comprendidas las actividades culturales y las actividades deportivas por lo tanto no estamos incumpliendo nada más allá que este no es el tema que el tema es la adecuación presupuestaria nada más señor presidente bien dos dictámenes ponemos a consideración del cuerpo los mismos quienes estén por la aprobación del dictamen de mayoría sirvanse levantar la mano doce votos quienes estén por la aprobación del dictamen de minoría sirvanse levantar la mano tres votos queda aprobado el dictamen de mayoría sancionada de esta manera la ordenanza número treinta y cinco barra dieciséis ¿sí? ¿Nadie lo aceptó? Dos Ah perdón no sé perdón vamos al punto veinticuatro expediente HCD número cuatro mil quinientos noventa y cuatro barra dieciséis cooperativa de Juan José Paso solicita exención al impuesto del espacio público este expediente ya está en conocimiento los señores concejales que la comisión ha pedido un pase al departamento ejecutivo este ha sido el último punto para tratar en el día de hoy tal cual hemos hablado antes de la sesión con los presidentes de bloques ha ingresado a última hora de hoy este proyecto de decreto que ha o este decreto mejor dicho que ha hecho que ha elaborado el intendente municipal y que fue publicado la mañana de hoy lo ha elevado al departamento ejecutivo al departamento deliberativo e iniciado por el intendente municipal lleva el número cuarenta ochenta y cinco veinticinco mil tres cincuenta y cuatro barra i barra dos mil dieciséis solicita que se realicen las auditorías que sean necesarias para verificar correcta administración y ejecución de convenios desde el día diez del doce del dos mil siete está en el expediente el decreto que lleva el número siete treinta y siete barra dos mil dieciséis y la elevación a este consejo dirigida a esta presidencia nos dirigimos a ustedes elevando las presentes actuaciones a ese honorable cuerpo para conocimiento de la actual evaluación del decreto siete treinta y siete barra dos mil dieciséis dictado en el día de la fecha y de considerado pertinente aprobación del mismo sin otro motivo hacemos propicia la oportunidad para saludarle con atenta consideración firma daniel pedro y del alde secretario de gobierno paulo javier zurro intendente municipal y acompaña este estos antecedentes de toda la gestión o parte de la gestión que ha hecho el intendente hablábamos hoy ya lo podemos estar este anunciando también este consejo deliberante se quiere manifestar sobre este tema de actualidad que está en toda la provincia de buenos aires que es la reevaluación del impuesto inmobiliario o de la tasación de los terrenos correspondientes a toda la provincia de buenos aires por lo tanto informamos que vamos a realizar una sesión extraordinaria el día viernes en horas de la mañana tentativamente a las once donde daremos tratamiento a este decreto elaborado por el departamento ejecutivo y también elaboraremos en conjunto una resolución para expedirnos sobre este tema que acabo de informar esto para ya que quede el cuerpo informado mañana a la mañana nos reuniremos para elaborar en conjunto esta resolución y dado que el día viernes a las trece horas se reúne esta comisión que se ha conformado por decreto de la gobernadora se reúne aquí en Pehuajó vienen los técnicos de Arba y sería bueno que el consejo deliberante exprese su opinión mediante una resolución para que quede plasmada en el ámbito de esa reunión así que bueno informamos compariramos lo que dijimos con los presidentes bloque ante todo el cuerpo viernes en horas de la mañana haremos una sesión extraordinaria para dar tratamiento a estos dos puntos bien vamos a dar por finalizada la vamos a dar por finalizada la sesión invito al concejal Diego Videla a rear la bandera de ceremonia siendo las 20 horas 48 minutos la mejor trabajada la sesión laboral y la fecha tengan todos sus tres bienvenidas